¿Realmente nacieron tantos dioses un 25 de diciembre? Durante las últimas navidades ha circulado en redes sociales una imagen más bien varias en la que se afirma que Jesús no es la única deidad cuya fecha de nacimiento está relacionada con el 25 de diciembre pues supuestamente dioses de otras culturas nacieron el mismo día y en condiciones similares la imagen en concreto señala que personas como Hermes, Buda, Krishna, Horus, Heracles, Adonis, Dionisio, Zoroastro, Mitra y Tamuz habrían nacido en 25 de diciembre, decenas de años antes que Jesús lo que intenta demostrar que la navidad es una forma de aglutinar distintas creencias previas sin embargo, dicha imagen no soporta la más mínima revisión histórica pues en la mayoría de los casos se desconoce la fecha exacta en que habrían nacido dichas deidades y en otras se inventa una fecha distinta a la que las diferentes culturas les atribuyen por ejemplo, de Zoroastro se desconoce la fecha exacta de su nacimiento sin embargo, el Nourus, es decir el año nuevo de Irán que celebra el 21 de marzo del calendario occidental está asociado con el Zoroastrismo es decir, no hay ninguna referencia al 25 de diciembre el caso de Buda es muy similar aunque se desconoce el día exacto de su nacimiento en la India se piensa que Siddhartha Gautama debió haber nacido en un día de luna llena en el mes de Baisaka es decir, entre abril y mayo del calendario occidental dicha imagen no solo transgiversa información sino que engloba de manera arbitraria a dioses, semidioses y profetas por igual también olvida que las culturas grecorromanas, orientales y originarias de América tenían calendarios totalmente distintos entonces, ¿la Navidad es única? la imagen tiene el claro objetivo de despotricar contra la Navidad sin embargo, eso no significa que no haya una serie de festejos en distintas culturas que coincidan con el día en el que presuntamente nació Jesús hace más de 2000 años desde hace cientos de años y en distintas partes del mundo se celebran festividades en los últimos y los primeros días del año esto se debe al solsticio de invierno fecha sagrada para distintas culturas por estar asociada al nacimiento del sol los romanos, por ejemplo, celebraban el 25 de diciembre la fiesta de Natalis Solis Invicto nacimiento del sol invicto pues a partir de esta fecha el sol comenzaba a crecer y cada vez las horas de luz eran mayores por eso se consideraba su nacimiento también se celebraba Saturnalia la cual duraba cerca de una semana y coincidía con el solsticio de invierno para esta celebración los romanos paraban la guerra y el comercio para celebrar a Saturno dios de la agricultura y la cosecha algunos historiadores coinciden que al desconocerse la fecha exacta en que habría nacido Jesús se tomó estas fiestas romanas como punto de referencia durante el siglo IV de nuestra era para que las personas se convirtieran con mayor facilidad al cristianismo el solsticio en América los mexicas celebraban durante el invierno la llegada de Huitzilopochtli dios del sol y la guerra en el mes de Panquetzalistli que equivaldría en el calendario actual al periodo comprendido entre el 7 y el 26 de diciembre mientras que los incas celebraban el renacimiento de Inti el dios del sol y la deidad más importante de esta cultura la celebración corresponde al 23 de diciembre del calendario occidental contemporáneo es de esta manera que llegamos al final de este video invitando a la reflexión en torno de las publicaciones que vemos en las redes sociales a diario donde la mayoría de las veces distan tanto de la realidad o la investigación histórica distorsionando la información al respecto espero que te haya gustado este video si es así regálame un like y te pido de favor lo compartas sígueme en mis redes sociales profe sergio 19 y suscríbete a mi canal hasta la próxima y suscríbete a mi canal